Bueno, buenos días, hoy estamos con un Ford Focus Lo que hemos hecho en este caso, nuestro cliente nos pidió poner un estéreo de altísima calidad Entonces nosotros le ofrecimos el modelo Alpine, el ILX309 Que es un estéreo tope de gama de la línea Alpine con pantalla de 9,1 pulgadas Pantalla táctil capacitiva Las particularidades que tiene este equipo es que tiene reproductor de videos por MP4 Tiene música en MP3 también, el mismo USB Podemos ver videos o también podemos escuchar música en MP3 directamente O obviamente pasar a los videos en MP4 Este equipo le pusimos una interfase que maneja los mandos de volante En el caso de que quiera subir y bajar el volante Lo podemos hacer desde el volante hacia el estéreo original Cuenta también con una cámara de retroceso Le hemos puesto cámara de retroceso Y la particularidad que tiene es que el equipo tiene CarPlay y Android Auto O sea que podemos enchufar el teléfono directamente Y trasladar las funciones del teléfono directamente hacia la pantalla Acá lo que hicimos fue colocar el cable en el USB a mi teléfono directamente Y yo tengo bajada la aplicación Android Auto Entonces automáticamente paso a tener el celular conectado con el estéreo directamente Y puedo utilizarlo ahora desde el estéreo Por ejemplo, quiero usar Google Maps en este caso Y voy a apretar el microfonito Y voy a decir una dirección Y me va a llevar a esa dirección Avenida Sabatini 4042 Mostrando resultados para Avenida Sabatini 4042 Ahí en este caso lo que hicimos fue marcarle una ruta Entonces ya directamente tenemos para empezar el recorrido Entonces nos va a ir hablando la mujer de Google Maps Nos va a ir hablando y nos va a ir indicando directamente la ruta O sea donde nosotros decidimos ir Esto es por un lado Por el otro lado apretamos el botoncito acá redondo Y por ejemplo si tengo bajado Spotify O si tengo bajado YouTube Música Lo que sea Por ejemplo apretamos ahí En este caso yo no tengo bajado YouTube Música Pero podemos tener la música del teléfono O si tuviésemos la aplicación de Spotify O cualquier aplicación Yo en este caso no las tengo las aplicaciones Pero cualquier aplicación del teléfono Lo podemos manejar directamente desde la pantalla Cada función que tiene Android Auto o CarPlay En el caso de que tenga un iPhone Se puede conectar y manejarlo todo vía voz Este equipo lo puede conseguir en cualquiera de las sucursales de Lucas Caraudio Puede ser de Avenida Sabatini 2043 de la ciudad de Córdoba De en la ciudad de Arroyito La sucursal de la ciudad de Arroyito La sucursal de Villa María O la sucursal de Río Cuarto En cualquiera de esas sucursales Lucas Caraudio Tenemos los equipos ILX 309 De la marca Alpine La sucursal de la ciudad de Arroyito La sucursal de la ciudad de Arroyito La sucursal de la ciudad de Arroyito